Que se ha hecho gestión para este proyecto, está muy hermoso, estamos muy contentos con esta hermosa obra. Es una obra bastante anhelada por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y que hoy se consolida, ha sido financiado por el Gobierno Nacional y por supuesto apoyado por el Alcalde Municipal, el Dr. Ramiro Vallejos. Es difícil hacer toda esta clase de gestiones, pero la verdad que yo lo he visto en carne propia como el Alcalde, no es que hay más esfuerzo, conjuntamente la Secretaría, en realizar toda la documentación necesaria para poder contar con esta sede. Este trabajo no solamente se debe al esfuerzo que ha puesto el Gobierno Municipal, sino también a la gestión que ha realizado el propio Sindicato. Y nosotros hemos facilitado el espacio del terreno para que se pueda construir. Ahí tienen la obra concluida, lista para su funcionamiento. Con estas palabras yo quiero hacerle la entrega de las llaves para que a partir de hoy ustedes puedan tener este ambiente de uso para sus actividades propias del Sindicato y también pueda facilitar a los vecinos. En buena hora, don Benito, Dios nos bendiga para seguir trabajando en beneficio de la población. Con estas palabras doy por inaugurada o este Centro Cultural Municipal en beneficio del Sindicato del Trabajador de la Prensa y de la Sociedad de la Prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.